¿Qué pasa KeyBronx? Nuevo capítulo de la serie táctica. Ayer dejé en twitter una encuesta para saber qué táctica os apetecía ver y bueno salió victoriosa la de por un 41% la de TH9 con globos. A partir de ahora lo que haré es ataques de táctica de plenos y os los daré a escoger por twitter. Siempre haré de mismo TH, TH9 contra TH9, TH10 contra TH10, TH11 contra TH11. Bueno chicos, pasamos a ver el primer ataque. Estos son Golaluns, lo que le llama la gente así que no sé por qué se le llaman las cosas en inglés. Que son un pequeño incursión terrestre y rematada con una incursión aérea. Bueno, como vemos en este ataque, ya lo ha bastante iniciado, ha soltado unos golems, unos magos detrás y los reyes. Ha abierto la primera barrera con rompemuros y el centro con terremotos. Les ha metido dentro todo y luego ha soltado, como podéis ver, el ataque aéreo, ¿vale? Ahora os comento los otros dos con más detenimiento y os comento una cosita. En el ataque terrestre lo que tiene que caer sobre todo es la reina, el castillo del clan y a poder ser un antiaéreo. Y bueno, todo el porcentaje que podáis, ¿vale? Si puede caer más antiaéreos o más cosas, perfecto. Pero sobre todo, en la incursión terrestre, tener claro, tienes que intentar hacerla por el sitio donde podáis acceder a la reina y acabar con el castillo del clan. Porque si no, os pueden arruinar el ataque completamente, ¿vale? Bueno, vamos a comentar los otros dos ataques con más detenimiento, ¿vale? Este es un atacazo de Iván. Y ahora volvemos a ver otro atacazo de Iván, ¿vale? Que es igual, eso es TH9 contra TH9. En esta ocasión lo que hace es sacar el castillo, ¿vale? Bueno, lanza un globo para sacar el castillo. Supongo que ya habría sido atacada esta aldea. Y así sabía que con un globo y un gigante ya podía sacar el castillo. Lo lleva a la esquina, lo mata con veneno, lanza el rey como podéis ver. En este caso no lleva golem, ¿vale? O sea, la incursión la realiza con el rey y la reina, la incursión terrestre. Y luego realiza a la perfección un ataque aéreo, ¿vale? Con rabias, súper bien tiradas, con aceleraciones. O sea, todo lo que en el ataque anterior no ha usado. O sea, claro, si tú usas terremotos y haces una incursión terrestre muy brusca, como para así decirlo, luego tienes que afinar más con los globos, ¿no? De esta manera, en este ataque que ha gastado menos en el ataque aéreo, en el ataque terrestre, perdón, se ha cargado, por supuesto, el castillo del clan sacándolo, que ha sido muy buena táctica. Y luego le han sobrado globos, como podéis ver, a Tutiplen. Existen las dos opciones, ¿vale? Por eso os pongo hacer un ataque terrestre más bestia, gastar más hechizos, o hacer el ataque aéreo mucho más bestia. O sea, uno de los dos, ¿vale? Yo solía hacerlos, cuando era H9, compensaditos, ¿vale? Más o menos, bueno, es un ataque terrestre con un golem y un poco de, ¿sabes? De los reyes, un golem y algún mago, y romper bien la barrera de rompemuros y ya está. Hay diferentes opciones, ¿vale? Hay gente que solo suelta a los reyes, hay gente que, bueno, como podéis ver. En este ataque, por ejemplo, ¿vale? Reyes únicamente. Está usando para el terrestre, bueno, alguna arquerita y tal. Como podéis ver, se carga la reina, como hemos dicho, ¿vale? Y aquí no accede al castillo del clan. Ahora sale, ¿por qué? Porque supongo que ya habría sido atacado, como habéis visto, y sale un golem. Hay un golem, un saboso, perdón. Fijaos en el detallito de cómo se lanzan los globos, ¿vale? No estoy comentando mucho de los ataques, pero os estoy dando los consejos que creo que son básicos, ¿vale? Los globos de dos en dos. A por las defensas, o sea, tú tienes que tirar dos, 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 bien separaditos, ¿vale? Las rabias bien tiradas. En TH9 no tiene mucha dificultad este ataque, ¿vale? Lo más complicado es cuando es TH10, cuando ya están las encierro en multiobjetivo, ¿vale? De todas maneras, ya habéis visto. Tres atacazos, ¿vale? A cual mejor que el otro. Mirad la cantidad de tropas que le sobran. Y todavía le están sobrando globos. Rabias que no ha tirado. Aceleración que no ha tirado, o sea... Fijaos bien, si estudiáis bien los ataques. O sea, TH9 contra TH9 haciendo este ataque, es brutal, ¿vale? Porque un ataque con montas se puede espiciar con una doble gigante, con una doble bomba gigante. Un ataque... Se puede espiciar de muchas maneras. Pero estos ataques, de verdad, incursión terrestre, reina, castillo y un antiaéreo. Y bien tirado el aéreo, chicos, invencibles. Hacedme caso. Bueno, espero que os haya gustado este... Este nuevo episodio de tácticas. Si es así, ya sabéis. Like. El que no esté suscrito, que se suscriba. Comentar. Comentar todo lo que queráis. Si tenéis dudas y lo que sea. Y... Bueno. ¡Mucha suerte en vuestros ataques!